Camarón que se duerme Tenés estelares, bueno Tenés corredores de auto Tenés a Porsche León Y es una ciudad que También se destaca mucho del básquet Siempre está ahí Latente, ¿no? Y expectante De lo que sucede a nivel nacional Así que, nada, es muy lindo ser de junio Así que, nada Fabián lo debes saber Gente muy activa Estuve el otro fin de semana por allá dando una vuelta Y la verdad que lo encontré lindo Hacía mucho tiempo que no iba Pero bueno, por cuestiones Laborales estamos por este lado del mundo Muy bien, buenísimo Bueno, a mí me pasa lo mismo Acá los parientes, estamos acá ahora En Buenos Aires, dándole Con este proyecto tan lindo que tenemos Así que, nada Estamos viviendo la misma, digamos, ¿no? ¿Y cómo están viviendo esta actitud? Digamos que es el segundo disco de ustedes Y mirá, es un disco Que nos dio mucho En lo musical, digamos Vimos en Estudio de los Pelicos Nos produjo Chapa Blanco Vino Juan Chivalrión de invitado Por lo que suma mucha experiencia, ¿no? Un disco y es algo que necesitamos Para aprender Para seguir aprendiendo en este camino de la música Y cada vez perfeccionando lo mejor Y tratar de ser un poco más profesional cada día Así que nada Nos encuentra muy bien este disco Estamos muy contentos Recién estamos presentando el primer corte Que es Bailando Que está sonando bien En las radio Así que nada Bien, ahora entramos en los 15 mejores Del rock en Quiero Música Así que si la gente quiere entrar a la página Quiero Música para votarnos Nos pueden dar una ayuda Para empezar a escalar posiciones Y bueno, nada Nos encuentra muy bien Muy contentos Recién estamos full Y preparando fechas Que ya se vienen, ¿no? Eso está buenísimo Y teniendo en cuenta Digamos, el disco Nosotros lo tenemos aquí En la mesa de trabajo Y lo estábamos escuchando Digamos ¿Ustedes con quién Crecieron escuchando música? Ah, eso ya hemos hablado ya Era la pregunta de ayer de nosotros Que le íbamos a hacer a ustedes ¿Con quiénes crecimos Escuchando música? Claro, o la música Que nos marcó Los diferentes musicales Que crecieron escuchando Sí, mirá En mi caso A mí Yo toda la vida Escuché mucho Ceru Girán Charly García Me gusta mucho Lo que es el Rock Nacional Los Abuelos Ganada Soda Y Internacional Me gusta mucho Ahora Podemos decir Desde el 2000 para acá Me gusta mucho Coldplay Bueno, los Rolling Stone Obviamente Los Beatles Pero Esa banda que se nombró Primero a mí me marcaron mucho Y van las que he crecido En mi adolescencia Una de esas fue Los Piojos La cual he ido a ver A todos lados A Boca A La Plata Cuando vivía en Junín ¿No? Que recorría Todas Esas ciudades Siguiendo esa banda Que a mí me gusta mucho Y bueno, nada Y ahora Volcando toda esa experiencia Acá en En Parientes Y nada Es algo muy lindo Haber crecido Escuchando esa música Que te inculcan los familiares ¿No? Los parientes de siempre No, pero decíamos Te preguntábamos esto Porque en realidad Cuando nosotros Estábamos escuchando el disco Y lo estábamos pasando al aire Decíamos Bueno, vamos a preguntarle Con qué banda Este Escuchaban cuando eran Adolescentes o jóvenes Porque nosotros veíamos Como un camino Muy río platense La música Sí, sí Obviamente que uno Escucha desde joven Escucha a Cero Gilán Pero hoy en día Evoluciona la música Y hay que ir adaptándose A lo que se viene Y Y Y nada O sea Si bien Cero Gilán Fue una banda O Chal y García Espineta Son grosos Hoy en día Se trata también De sacar mucho El ritmo que se viene Que es el río platense ¿No? Escuchamos Yo Desde la escuela De la Vela Puerca No te va a gustar Escuchábamos mucho Esas bandas Que nos marcaron Me gusta también Mucho José Breisler O sea Son uruguayos Que están Hay miedo conquistando Acá la Argentina Y está bueno ¿No? Que se vaya Que se dé vuelta Un poco la torta Que ellos Tanto nos escucharon A nosotros Para empezar a escuchar Lo que se viene Del río de la plata Bien Ustedes tienen dos discos ¿Y cómo es el vivo De ustedes? ¿Tocan los dos discos? ¿Hacen algunos covers? Sí Tenemos No En primer disco Hacemos una versión De Quiere Matar Ladrón De Cacho Castaño Hacemos en versión Medio Rock Punk Pero está buenísima Y Y nada Es el único tema Que hicimos así Y la verdad Que fue un disco Muy bueno Lo produjo El Tucán Bosa Que soy guitarrista Y productor De La Franela También de Junín Vine a los Estelares Vino Manuel Vinieron Víctor David Paniza Que es mi tío Que en su momento Que va a Estelares También participó en ese disco Así que nada Más que nada El nombre Pariente Viste Tiene que ver también Con todo eso Con todas las afinidades De los parientes Que va siendo uno En el camino De la música De la vida Está buenísimo eso Y ¿De qué zona En qué región Vive usted O grande Allá de Junín ¿En qué zona Residimos En Junín Decimos ¿De qué barrio? ¿De qué lugar De Junín son? No Estamos ahí En el barrio Las Morochas El barrio Del Club Argentino Ajá Y Y andamos también Ahí por el lado De la escuela Número 1 No sé muy bien Los barrios Viste ya Para mí Junín es un barrio Muy grande Y es Bueno Después tengo familiares En Villa Belgrano O sea En medio Está muy 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 dividido Digamos Allá en Junín Está bien No Si Más o menos Conozco Más o menos Por ahí Este Por el Club Argentino Vivo por ahí Va Mi familia Vivo por ahí Creí que le ibas a pedir Que te acerque un mensaje Algo No No Ya que estás Pasá por lo de Doña Rosa Decirle que La semana que viene Pago Ahí la cuenta No Si dijo Que estaba en Buenos Aires Estaba recibiendo ¿Por qué parientes Cómo Cómo está formada la banda Hay un lazo Ahí familiar Si El Parantesco Viene Bueno Con Guido Venimos tocando Venimos Nacimos juntos Prácticamente Somos Él en realidad Es una especie De primo Segundo mío Y venimos Nacimos juntos Prácticamente Compartimos el jardín La primaria Secundaria Y todas las bandas De esa época Las compartimos juntos Y después Apareció Emi Que Emi es el más chico Que es hermano De Guido Que prácticamente Nació con el bajo En las manos Y a medida Que íbamos tocando Él se fue Se sumó A lo que eran Las bandas De escuela Y allá de Junín Y nada Cuando venimos acá A Buenos Aires Pasaron cinco años Decidimos grabar el disco El primer disco Y decidimos llamarnos parientes ¿No? Porque es todo lo que nos representa A nosotros Entonces este cariño Que venimos haciendo Y bueno Todo lo que falta ¿No? Está bueno Buenísimo Me encantó Bien Entonces Nosotros te agradecemos Por este tiempo Que tenemos acá Para con nosotros Seguimos escuchando La música de ustedes Y esperemos que en algún momento Estén dando una vuelta por acá Para ver el vivo Sí, estaría muy bueno Me encanta Como hoy decía La mañana Me encanta Recorrer el país O sea Me encanta tocar En Ciudad del Interior Porque somos En el interior nosotros Y es algo que Nos representa mucho Y Y nada Está buenísimo La gente Es muy cariñosa En el interior Hay siempre buena recepción ¿No? Y es algo que nos gusta Ya estuvimos en Sunchales Tocamos en Córdoba En Santa Fe Bueno Junio obviamente Y así que nada Queremos seguir Recorriendo el interior del país Que es tan lindo Así que Nada Orgulloso Y un placer Sería de ir a Neupar algún día Buenísimo Gracias Ojalá que siga Ojalá que siga Dale Así que bueno Dale Estamos hermanos de ustedes Cuando nos llamamos En cualquier momento Organizamos Pasan en el programa Viste que vienen bandas a tocar Así que Vienen tocan acá Y después hacemos algún show Por ahí Una gira Que bueno Estaría buenísimo Así que Dale Compromiso asumido Dale Compromiso asumido Vamos a ver si lo cumplimos Antes de las elecciones Dale Bueno Un abrazo Abrazo grande Bueno Chau chicos Gracias Gracias por el micrófono Y el espacio Hasta luego Camarón que se duerme Camarón que se duerme ¡Suscríbete al canal!